Música Porque es el momento de las personas, regresa al programa institucional de la Alcaldía Municipal de Guarne donde daremos un recorrido por las obras, programas y proyectos que transforman la vida de los ciudadanos guarneños. Bienvenidos. Música Con la construcción de placabuellas en las vías rurales como la vereda Montañez, San Isidro y La Mosquita la Alcaldía busca la conexión y movilidad entre el campo y la ciudad además de potenciar las oportunidades para el desarrollo de la zona rural. Cabe destacar que estas tres placabuellas fueron construidas con recursos de regalías y se suman a los casi 10 kilómetros construidos en placabuella en la municipalidad. Música Nos llevan de la mano para el cielo y vamos poniendo problemas. Música Todavía se ponía insoportable, la gente no podía transitar, era una cosa increíble, el agua siempre quedaba en los huecos, las cunetas tapadas, porque el agua siempre corría por la mitad de la carretera, habría huecos. Música El bienestar es la construcción de la placabuella tan esperada durante tanto tiempo que el bienestar se representa en múltiples formas, empezando por la salud, porque cuando una persona tiene un espacio adecuado para fluir no lleva estrés, no lleva angustia. Es agilidad para el desplazamiento de cualquier tipo de vehículos y para trotar, que es la cosa que a mí me encanta. Todos los gestores que tuvieron que ver, que tienen que ver con esta obra, todos los que de una u otra forma han contribuido a que este espacio se mejore de esa manera tan ostensible. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias alcalde, porque yo vivo en la vía. En un merecido reconocimiento a las madres guarneñas, nuestro alcalde Marcelo Betancur Rivera y la primera dama, la gestora social Daniela López Flores, en cabeza de la administración municipal, le regalaron un gran concierto con artistas reconocidos, rifas, sorpresas y todo para su disfrute. Lo más sublime, lo más bonito, lo más grande en la vida es que son las mamás. El corazón de una madre es infinito. En la entrada nos dieron regalitos, detallitos muy lindos. ¿Y qué sabes qué quiero más? Otro regalo más grande ahora. Que me lo voy a ganar. Puede ser a Marcelo. Ustedes, cuando quieren un bebé en sus brazos, no les vale nada tenerlo toda la noche en el encargado. No se impacientan, no se cansan. Muy bonito el homenaje. Y sí, las madres nos merecemos todo. Muy bonito los cantantes y todo. Muy bueno, el alcalde Marcelo, es un evento muy bueno, la gente toda contenta. Toda la gente sale así, se va a mojarse. Ustedes son la representación más grande después de Dios en la humanidad. Gracias a todos ustedes existimos. Por eso es muy merecido este reconocimiento, que lo disfruten mucho. Que Dios la critica siempre. Siempre, y querida, gracias por todo, en nombre de nuestro municipio, en nombre de todos los colegios. Que la pasen muy bien y hoy día de la madre. Este territorio que tanto amamos lo estamos construyendo entre todos, cumpliéndole a Guarne en el momento de las personas. Hasta pronto. Gracias.